Bienvenidos a su programa Hablemos de Nosotros. Les saluda con mucho gusto Luz del Carmen Martín Franco. Hoy tenemos un tema muy importante, se llama las extorsiones que podemos vivir de forma telefónica o de otras formas también, que nos va a quitar nuestra paz, nuestra confianza, nuestra seguridad, algo de dinero y esperemos que no sea también la vida. Para este tema está con nosotros el comandante Luis Estrada. Muchas gracias comandante por estar con nosotros. Gracias usted maestro Luz del Carmen por hacernos esta invitación a su programa Hablemos de Nosotros. Sí, comandante platíquenos que es una extorsión. Hemos escuchado, habrá personas que nunca les han hecho una llamada, otras que ya nos han hecho otras llamadas, pero ¿qué es una extorsión? Así es maestra, una extorsión, principalmente la extorsión telefónica, es que aprovechan la ocasión un descuido de la familia para pedir dinero a cambio de la supuesta libertad o bienestar de la familia. ¿Y a qué edades es más fácil que haya estas extorsiones? Pues prácticamente no hay edades, pero lo que más he detectado, personas jóvenes, mayores de 15 años, porque hemos incluso tenido intervenciones donde menores de 15 años son víctimas de la extorsión. Ellos principalmente como supuestos secuestrados y la familia para pagar el rescate de ellos. ¿Qué es lo que hacen los extorsionadores para lograrlo? Pues ahí principalmente es ubicar la información de la familia. Ellos previamente pues checan la información, que incluso desgraciadamente uno mismo les da las herramientas. La misma persona generalmente es la que aporta la información y sin percatarse de esto, con la misma información que dan, es la herramienta que ellos utilizan para hacer la extorsión. ¿Quiere decir que cuando hay una llamada que ya es al celular, si se ve un número que no se registra, que no se reconoce, sería mejor no contestar? Así es, generalmente son llamadas, pues números que no conoce uno. En este sentido puede ser cualquier tipo de LADA. Hemos detectado aquí LADA de Coahuila, del Estado de México, del DF, de muchos lugares e incluso con la LADA de aquí mismo, a la zona de Los Altos. Pero pues ahí creemos que alguien se lleva los chips de aquí de la región a otro lado para hacer las extorsiones a larga distancia. Pero como la persona ve que es la LADA de aquí, en ocasiones se confían y contestan el teléfono. Pero pues lo principal es que ubicar que son teléfonos desconocidos, números desconocidos, no contestarlo. ¿De qué otra forma estos delincuentes se informan de la vida de la familia? Pues aquí hay muchos medios. Ahorita desgraciadamente con los medios electrónicos, que mucha gente sube su información al Face o a los diferentes programas que presentan estos medios electrónicos, incluso esa persona se puede dar cuenta del estado de ánimo o la condición en la que está la persona. Aprovechan esa información y posteriormente pues hacen la extorsión telefónica. Ya previamente capturando información a través de estos medios o incluso pueden llamar días antes, preguntando o haciendo algún tipo de promoción en el domicilio, para ellos capturar la información. ¿Quiere decir que no duermen ni descansan, ni siquiera tienen sábado ni domingo estas personas? Así es, hemos tenido los reportes de extorsión telefónica prácticamente por el día, el día o al atardecer. Es lo más común, pero pues ellos sí tienen que estar capturando la información a todas horas. Cuando una persona ya está en su casa, por decir de 8 de la noche en adelante, ya es cuando está la persona en el domicilio y es cuando reciben llamadas, porque hemos tenido esa información. Que a alguien le llamaron hace 8 días, a las 8 o 10 de la noche, preguntando o promocionando algún tipo de objetos o servicios, donde quieren principalmente los datos de las personas de ese domicilio. ¿Quiénes son los más vulnerables para dar información que no deben? Pues ahorita principalmente gente mayor, gente mayor o muy jóvenes, que por la falta de experiencia o que no tienen esa habilidad para detectar una información de ese tipo, que es una información que posteriormente la van a utilizar para extorsionarlo, la misma familia da la información. Nosotros vamos a ir a unos mensajes, usted, familia, platiquen de este tema. ¿Ya han recibido llamadas? ¿Cómo les ha ido? ¿O ya han dado dinero? Porque también ha sucedido. Ahorita regresamos. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, interactúen con nuestro contenido. En Twitter pueden seguirnos a ComunicaTepa. ComunicaTepa. Gracias por ver el video. 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 Yo creo en eso porque me dicen lleva pantalón blanco, blusa tinta y sí, así salió mi hija. ¿Qué hacer? Lo principal aquí, lo más básico es mantener la calma. Mantener la calma, comunicarnos con los demás familiares y tratar de ubicar a la persona. Pero pues ahora sí que es un juego de palabras y es un juego de habilidades. A ver quién cae primero ahí. Entonces no dejarnos enganchar, colgar inmediatamente el teléfono y avisar pues a nuestra familia o alguna autoridad. Muy bien. Entonces hay que tomar precaución en todo esto. Ahorita regresamos. Le recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan. Interactúen con nuestro contenido. En Facebook como Ayuntamiento Tepatitlán. El gobierno municipal de Tepatitlán trabaja para sus ciudadanos, velando por sus necesidades y resguardando su integridad. Se acaba de pasar la luz de semáforo. ¿Me permite? No tengo ningún documento. Apaga tu moto. Apaga tu moto. Semáforo que te acabas de pasar. ¿Sí viste la falta que acabas de cometer? No, disculpe, es que de verdad tengo prisa. ¿Cómo que? No, de verdad, perdón. Perdón, no. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Usted? La molestia. Se acaba de pasar un semáforo. Disculpe, es que de verdad tengo mucha prisa. Sí, claro, con mucha frustración. Claro. Trabajar juntos es Samara Tepo. Aquí estamos con el comandante Luis Estrada, que nos está informando, orientando para tomar buenas decisiones. Comandante, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay, este, nos hablan del banco, nos hablan de encuestas, nos hablan de diferentes lugares para hacernos preguntas de forma muy seria. Parece que están en una oficina, parecen personas de verdad que no hacen daño. Pero, ¿qué hay que hacer cuando hablan? O que nos ganamos un premio, una camioneta. Ay, ojalá, ¿verdad? Que nos ayudan a la casa. Mire, maestra, aquí, en estos casos, estas personas son tan hábiles que van cambiando la modalidad de intervención. Ellos van ubicando de qué manera pega más fácil con la víctima. En los últimos días han estado hablando de supuestos funcionarios de aquí del municipio, e incluso del propio presidente o de algún comandante de la policía, que hablan de parte de él, que ocupo información. Eso no es cierto. Para empezar, cualquier situación que tendría que ser oficial, es en una oficina o a través de citatorios, con hojas membretadas, que esté debidamente oficial, ¿no? Que esté debidamente identificado. Estas personas aprovechan cualquier situación, si es de parte de funcionarios o de alguna empresa, incluso de un banco o de la Lotería Nacional, de muchos, muchos motivos, ¿no? Aquí lo importante es detectar esto, no caer en ese juego, entender que si yo no compré una rifa o no he comprado boleto, pues, ¿cómo me voy a sacar un premio? Así es. Si fuera así, que alguien ya lo engancharon por ese motivo, en cuanto pidan un rescate, en cuanto mencionen tener un familiar secuestrado, colgar inmediatamente. Ahí nos damos cuenta que es una extorsión, que no es un asunto oficial, y que, pues, nos vamos a prestar por una extorsión, si seguimos el juego. Entonces, ¿sí hay forma de ser ayudado? Sí, claro. Aquí lo principal, una vez ya detectando el problema, es hacer la denuncia. Ya una vez que se hizo el intento de extorsión, hacer la denuncia, porque hay reportes donde es el intento solamente, no se consumó la extorsión. Hay otras ocasiones donde sí, la persona afectada depositó dinero. Entonces, aquí el procedimiento es que se levante una carpeta de investigación para que se dé seguimiento oficial. Hay muchas personas que, pues, no quieren denunciar, pero sí es importante que fomentemos una cultura de denuncia para que haya el antecedente o el precedente. Exactamente. Aquí están los teléfonos de seguridad pública principalmente, al 066 y 911, teléfonos de emergencias, o al 20063. Y a mí algo que me gustó, que en familia hagamos contraseñas, sepamos qué hacer en caso de, y no estemos, como usted dice, dando información en el Face, estoy enojada, estoy triste, estoy entalado, estoy comiendo, me voy a quedar sola, ay, ya me enojé. Todo eso, hay personas muy hábiles que están checando que tú le diste de alta como amigo, y que no es tu amigo, está disfrazado, y están informándose. Y la gente trabaja en grupo, aunque sean tres, pero entonces se están detectando de diferentes lugares, uno a los papás, otro a la persona, y así trabajan ellos. Hay que ayudar, hay que colaborar, y hay que, sobre todo, unirnos para cuidarnos, y aprovechar que ustedes nos están también respaldando en este cuidado. Muchas gracias, comandante, y gracias por todo lo que hace, que también ustedes se arriesgan. Gracias a ustedes, y lo que queremos es, jovencitos, ya despierten, cuídense, hagan caso a sus papás, sobre todas las medidas de precaución. No es de embalde que uno les diga, háblame, repórtate, y señores, no contesten, no den información. Hay que cuidarnos todos, y hay que pasar esta información a todas las personas, para que aquí en Tepa, pues, se vayan estos secuestradores y estos malandrines, que vienen a desbaratarnos, y sobre todo, a hacernos vulnerables. Así es de que hay que cuidarnos todos, y hay que cuidarnos a todos. Muchas gracias. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, interactúen con nuestro contenido, en Instagram estamos como Gobierno de Tepatitlán.